bienvenida a toda esa gran fanaticada que siempre está en full sintonía con franklin herrera traemos para todos ustedes la información del día sábado 16 de diciembre del año 2023 y señores la información caliente y la información de franklin herrera para todos ustedes la mejor información y la mejor proyección bueno sí señores el día de ayer los que nos siguieron con la palabra tarde con la palabra tarde ahí estaba la información a las 3 de la tarde el 16 el oso venezuela el oso ahí estaba esa gran información que obtuvieron lo que sí siguen a franklin herrera con esa información de la palabra tarde es importante también recalcar que ya todo está activado a esta hora con buena información a partir de las 7 y media de la mañana buena información con la palabra sábado 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 a través del 0 4 12 9 8 8 35 29 vas a conseguir la información del triple especial para azul y para chance las dos tripletas con mucha fuerza para el día de hoy y no solamente eso la información del horario de las 9 y 10 de la mañana 9 y 10 de la mañana donde lo sabemos todo donde tenemos buena información buena asesoría y buena proyección con la palabra sábado con la palabra sábado a través del 0 4 12 9 8 8 35 29 únicamente vía whatsapp va a obtener esa gran información vas a obtener esa gran proyección de franklin herrera bueno sí señores los animalitos para el día de hoy bueno el día sábado 26 vaca 26 vaca 26 vaca 24 la iguana 26 vaca 24 la iguana 27 perro mosca con esta información del perro para el día de hoy es como mi dato súper macho para todos ustedes el perro el perro el perro el perro buena información buena asesoría con el perro los que son los batacazos de oro 0 4 a la crán y el 0 7 el perico que sigue saliendo todavía en las pizarras allí para estar activos con franklin herrera así que venezuela es la información vaca y guana perro y los batacazos de oro son a la crán y el perro el perro a la crán y perro es la información así que pendiente venezuela 0 7 perico mosca con esa información también los triples para azul y para chance 5 7 9 5 7 9 1 9 2 1 9 2 y el 570 1 9 2 5 7 9 570 directo y permuta para azul y para chance los terminales 57 75 la serie del 57 y el 75 para azul ya y para chance venezuela esto es todo por el día de hoy éxito prosperidad primeramente dios sobre todas las cosas a miguel arcángel y los santos estamos con mucha fuerza con franklin herrera bendiciones para todos éxito y prosperidad